¡Hola a todos! ¿Cómo están? Como pueden imaginarse, este es un look bastante dramático y está inspirado en la tatuadora Kat Von D. Si tú no sabes quién es Kat Von D, voy a dejar abajo algunos links de su programa de televisión y de algunas fotografías para que ustedes puedan ver. Pero en corto, ella es una chica artista del tatuaje que se hizo muy famosa porque tiene un programa de realidad en televisión en Estados Unidos. La última vez que estuve en Los Ángeles, tuve la oportunidad de estar en su estudio y al final del video ustedes van a poder ver algunas fotografías de esto. Este look es bastante gótico, es dramático, tiene muchas sombras, mucha oscuridad. Entonces, si a ti te gusta la onda punk rock o emo o dramático o gótico, este look es para ti. El único truco de este look es que aunque estamos usando colores súper fuertes, lo único que hacemos es difuminarlos completamente. Como les he dicho otras veces, los colores difuminados serán padrísimos. En los labios traigo un color neutral que va perfectamente con los ojos, que es un negro lo que traigo y un poco de azul, lo que me gusta decir azul eléctrico. En la cara, como pueden ver, traigo estrellitas de este lado y de este lado traigo un rayito. Estos son los tatuajes de la cara que tiene Kat Von D. Pero, sin embargo, en las fotos que estuve estudiando en internet estoy notando de que sus tatuajes cada vez se ven un poquito más sutiles. Lo que me hace pensar que es cierto ese rumor que había escuchado de que ella se está haciendo tratamiento de láser para quitarse algunos tatuajes. Pero la verdad no es porque ella ya no quiere usar tatuajes, sino porque se quiere poner nuevos tatuajes. Espero que este look les guste y vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que tienes que hacer es preparar tu rostro y para eso vamos a usar un primer o una prebase para maquillaje. Las brochas que me verán usar son de los fabricantes Crumb Brush. Por sus tatuajes, Kat no se asolea mucho, así que su piel es bastante pálida. Por esto, para este look voy a usar una base que sea de dos a tres tonos más clara que mi tono natural de piel. Con esta paleta de Bobbi Brown voy a escoger un corrector que me ayude a cubrir todas mis imperfecciones. Usando la misma paleta de Bobbi Brown, pero del lado de las bases, voy a escoger una que sea más oscura que mi tono natural de piel para empezar a dar profundidad. Usaré polvo translúcido para sellar. Para dar una profundidad mayor, voy a usar este bronzer de NARS. También lo usaré para esculpir mi nariz. Usando este color de Ben Nye, que va perfecto con las pelirrojas, voy a resaltar mis cejas. Usando esta crema nacarada, voy a resaltar mis pómulos. Y el centro de mi nariz. Kat Von D se caracteriza por los tatuajes en su rostro, los cuales voy a crear con un lápiz en crema. Usar una fotografía para guiarte es una buena idea. Así puedes ver en dónde colocar las estrellas. Del otro lado, ella tiene un rayo. Aunque por las fotografías que estuve viendo, se ve un poco difuminado, lo cual me hace pensar que se ha estado haciendo tratamientos de láser. Como base para sombras, voy a estar usando los colores negro, blanco y plateado de esta paleta de Make Up For Ever. El blanco lo voy a usar para resaltar. El plateado en las esquinas interiores de los ojos y el negro para dar bastante profundidad a la hora de usar nuestras sombras. Estos son los colores de sombras que estoy usando en este tutorial. Voy a comenzar con el negro y lo voy a poner por encima del negro crema que puse anteriormente. Después voy a pasar este azul eléctrico para difuminar. Este color de sombra es muy parecido a mi tono natural de piel, por lo cual lo voy a usar para difuminar todas las sombras que he aplicado hasta ahorita. La sombra plateada irá en la esquina interior del ojo. Con un delineador líquido vamos a crear una línea fuerte y pronunciada. Un cat eye. En este tipo de delineados la colita debe de ser mucho más larga y mucho más levantada que lo que normalmente se usa. Con una brocha de lápiz, delinea abajo con la sombra azul eléctrico. Y con sombra negra repasa esa línea. Voy a usar una combinación de blanco con plateado para resaltar el lagrimal. Con un lápiz negro que sea suave vamos a delinear la línea del agua. Esto es adentro del ojo, por arriba y por abajo. Con las sombras ya terminadas es tiempo de difuminar. Para este look las pestañas postizas son indispensables. Busca unas que estén bien tupidas. Ya que las hayas aplicado, aplica una generosa capa de rímel arriba y abajo. Ya para terminar nuestro maquillaje, busca un labial que sea en un color neutro. Y para dar más volumen, aplica gloss. Y este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y sobre todo también díganme si hay algún otro look que a ustedes les gustaría ver. Les mando a todos un beso enorme. Y nos vemos próximamente. Bye.